El complemento predicativo hemos visto que es un adjetivo que va Corría Feliz Tras la pelota Un adjetivo que va después del verbo pero habla del sujeto ¿Vale? Se puede reconocer porque cambia La que tú has dicho antes, Bianca limpiaba enfadada Si hubiera sido yo, sería Limpiaba Enfadado Tiene que concordar con el sujeto ¿Vale? Porque habla del sujeto O los chicos limpiaban enfadados la habitación Pero no solo puede complementar al sujeto, también puede complementar el complemento directo ¿Cómo? Pues Encontramos Borracha A Nicole ¿Por qué? Tras la fiesta Está tocado Encontramos contenta a Nicole tras el examen También El verbo sería encontramos ¿Qué sería a Nicole? Es un síntoma preposicional ¿Qué función hace? Es complemento directo Es complemento directo Sí, sí lo hemos dado Ah, tú no Da igual Ya lo das Encontramos Encontramos Roto El coche Cuando el complemento directo Esto también es un complemento directo Pero es un síntoma nominal Cuando no es de persona No se pone A Y cuando es de persona Se pone A ¿Lo veis o no? El coche A Nicole Los dos son complemento directo Es lo que encontrasteis ¿Qué encontramos? A Nicole ¿Qué encontramos? El coche Hace la misma función Pero cuando es una persona Se pone una A Adelante Y cuando no es una persona Se pone una A Así es Bueno Pues este adjetivo Es un síntoma adjetival Borracha Roto Que veis cómo cambia Según a lo que complementa También es complemento predicativo Pero ahora del complemento directo En vez de del sujeto Complemento predicativo Encontramos borracha Nicole Encontramos roto el coche Y ahora Vamos a inventarnos un par de ellas ¿Cómo es el verbo mismo? ¿Cómo es el verbo mismo? ¿Encontramos el verbo Encontrar O otro verbo Vamos, otro verbo Hombre Hay que imaginarse un poquito las cosas Venga Hay un montón de verbos Pero hay que encontrar uno apropiado Encontramos borracha Nicole Vamos a ver un verbo Que tenga complemento directo Comprar Vender ¿Siempre te quiere tener la preposición A o E? ¿Cómo? No Cuando es una persona El complemento directo lleva la preposición A Pero un síntoma nominal puede ser cualquier cosa Yo también estoy pensando ¿Eh? Un verbo que pegue Descubrir Eso es lo mismo que encontró Ese no vale Otro Localice No es lo mismo Otro Que tenga otro Otro significado Dije 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 la frase ¿Cómo? Feliz No Feliz sería del sujeto Tiene que ser de la frase Correctamente es un síntoma verbial No es un adjetivo Dije Es que dije Es complicado Otro ¿Cómo? Dije la frase el viernes No El viernes no es un adjetivo Tiene que ser un adjetivo Que complemente A la frase Dije Correcta la frase Ya se me ha ocurrido uno Me comí Frío El filete Ahí está Frío Habla del filete Y si fuera otra cosa Me comí fría La sopa Toma, toma, toma Esto es un complemento predicativo Del complemento directo Porque indica cómo estaba ¿Vale? ¿Es lo mismo decir Me comí fría la sopa Que me comí la sopa fría? Sí No es lo mismo A ver La misma oración en español Puede tener Varios significados Y sin ponerle comanina Si yo digo Puedo decir Me comí La sopa fría No es lo mismo Que decir Me comí La sopa fría Tú estás loco No, no Imaginaros que hay un menú Y hay una sopa fría Hay sopas frías ¿Cómo cuál? Dime una sopa fría No, pero es que no significa lo mismo Me comí la sopa fría No Dime una sopa fría El gazpacho, por ejemplo Entonces tú De todas las cosas que había Te elegiste de comer La sopa fría Aquí estás enfadado Y dices Oh, llegué tarde Y me comí Me comí la sopa fría La sopa que se supone Que tenía que estar caliente Estaba fría ¿De qué depende eso? Del contexto De lo que hay alrededor De lo que tú sabes antes La misma frase puede Tener significados distintos Pero es que Aquí sería Sintasma nominal Y aquí sería Sintasma nominal Y complemento predicativo Es un lío, ¿eh? Sintasma nominal Esto sería todo el complemento directo Esto sería el complemento directo Esto sería el complemento predicativo De esto Pero eso ya Esto es mucho pedido Esto es Esto es Gracias por ver el complemento Gracias por ver el complemento